Música Continuamos conversando con Miguel Reyes, diputado del Consejo Legislativo del Estado de México y bueno Miguel, para este segmento hablar de esa otra comisión en la que está al frente como tiene que ver con la comisión de turismo, cómo se ha venido realizando este trabajo en la entidad sobre todo cuando el Estado de Mérida es una región netamente turística Sí, bueno recojo esa última frase, Mérida es netamente turística y debemos aprovecharla al máximo me decía un amigo la semana pasada, bueno pero que el teleférico es el teleférico no, pero es que solamente el teleférico no es, aquí se ha hecho también inversión en la cascada de bailadores también se le está haciendo una remodelación al parque Beethoven y que son también íconos regionales de lo que es esa movilidad turística que siempre está llegando no solamente en vacaciones sino también en cualquier época del año y para eso tenemos que estar prestos para recibir a nuestro visitante en este caso particular hemos hecho como lo dije varias inspecciones al teleférico de Mérida ya vino la ministra, estuvimos revisando cómo va esa extraordinaria obra porque es un nuevo teleférico, no es una remodelación ya estamos seguros que este año vamos a aperturar o unas dos estaciones más hemos estado revisando, no estamos fuera de lo normal debemos también decir a nuestros amigos usuarios y usuarias y ser autocríticos, hay cosas que están pasando y nosotros estamos encima evaluando pero también está el clima, ese clima duro yo que he subido allá con los muchachos, es duro trabajar allí tienen tres turnos de trabajo, trabajan en la mañana, en la tarde y en la noche están haciendo todos los esfuerzos, hay que hacer un reconocimiento a esos muchachos que están trabajando también por supuesto lo que creó aquel año pasado de las guarimbas los helicópteros no pudieron llegar por condiciones internacionales de los contratos no llegaban las gandolas, quisieron quemar el aeropuerto Alberto Carnevali o sea, allí hubo también factores que retrasó y eso por supuesto viene dando al traste a cómo está pero todavía allí se está haciendo un seguimiento a una inversión ha venido estando la ministra, el gobernador ha estado muy pendiente y estamos seguros que va a estar pero fíjense, nosotros tenemos, como le decía ese amigo de la semana pasada que no solamente es eso, y la cascada de bailadores sino el páramo merideño, sino también Mariana, mire, es importante decir que a lo mejor en la zona panamericana hay muchachos que no han podido disfrutar de la montaña del páramo nosotros tenemos un planteamiento, si lo hicimos llegar al gobernador vamos a discutir lo que es, como tú lo decías renovar las leyes que se cumplan y adaptarlas a lo que es en este caso particular en materia turística, a esta potencialidad que tiene Mérida nosotros vamos a presentarle al gobernador junto con la reforma de la ley de turismo lo que va a ser una ruta estudiantil estos muchachos de la Panamericana que puedan ir no solamente al teleférico sino que conozcan allá el pico Bolívar y que estos muchachos de Mucuchíes puedan bajar también para eso tenemos Bus Mérida que para acá, para el municipio de Alberto Adriani cerca de 20 unidades para lo que es la movilidad la ayuda y por supuesto a un precio muy, 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 pero muy accesible entonces, allí tenemos Bus Mérida que nos puede servir para lo que va a ser estos muchachos de Mucuchíes de Cardenal Quintero puedan visitar la zona de Palmarito allí el gobernador a través también de lo que es esta reforzar lo que es la materia turística en el estado está solicitando a la Guardia Nacional lo que es la Guardia Costera muchos me decían no, pero Guardia Costera ¿para qué? bueno, los piratas lo decía un amigo ahorita entre cámaras los piratas que están por allí con la gasolina llevando las cosas y robando las cosas bueno, una Guardia Costera para allí para también darle seguridad y tranquilidad a los visitantes nuestros y la inversión que se está haciendo en el balneario bueno, y hacer esa ruta turística en todo el estado que los muchachos puedan ir también a la Cascada de Bailadores le estoy haciendo mucha propaganda a Río Javila pero es un hermoso parque y está cuidado por Cormetur está también el Ministerio de Turismo está el gobierno regional y el gobierno nacional haciendo inversiones en estas potencialidades que tenemos como estado entonces desde la Comisión de Turismo también pues el llamado ya pronto tenemos ya van a terminar las clases de los muchachos en 15, 22 días van a terminar las clases y de seguro va a venir esa oleada de visitantes bueno, aquí está un gobierno regional que lideriza Alexis Ramírez nuestro gobernador y también con el apoyo irrestricto de Nicolás Maduro en lo que es los recursos planificar aprobar los recursos hacerle seguimiento y control que finalmente beneficia a nuestro pueblo Miguel, nos quedan 3 minutos y bueno hablaré por supuesto de ese tema político eres el representante del Partido Socialista Unido de Venezuela en el municipio de Libertador bueno, ¿cómo observas el ambiente de cara a estas elecciones parlamentarias pautadas para este año? bueno, primero que nada felicitar al Partido Socialista Unido de Venezuela del cual soy coordinador en cuanto a lo que es la participación no, cosa muy distinta como lo hizo la oposición la oposición no llamó a elecciones sino en varios circuitos en el Estado de Mérida no llamó a elecciones fueron impuestos a dedo en este partido en este partido más grande de Latinoamérica el partido de Chávez el partido de la Revolución y de Nicolás aquí se están haciendo unas selecciones de nuestros precandidatos vaya para ellos pues mis felicitaciones porque han estado desplegados en todas las parroquias del municipio de Alberto Adriani en lo que corresponde este circuito que va también Tobar y también está Antonio Pinto Salida del Valle del Mocotí ahí a todos nuestros candidatos están desplegados han ido a asambleas UVC han estado en la prensa en la radio y ahí está pues con felicidad con amor con compromiso escuchando también las críticas porque hay que escucharlas pero eso hay que revertirlo y llevarlo a lo que es respuesta positiva nosotros aquí en el municipio de Alberto Adriani estamos seguros que vamos a obtener una victoria primero hombre o mujer que vaya a salir victoriosa ahorita el 28 el llamado para que salgamos a votar todos y que después vamos a tener este circuito lo vamos a mantener para la revolución estoy seguro de ello y más cuando uno ve una actuación del burgomaestre por lo menos de este municipio bueno hay una desbandada nosotros estamos sumando y estamos llenando de felicidad nuestra patria y nuestro municipio de Alberto Adriani y nuestro estado y en el caso contrario del municipio de Alberto Adriani hay una desbandada los directores se van se van los acompañantes se van todos los que están colaborando y está quedando solo allí está entonces el llamado y lo que tiene que ver nuestro pueblo de cómo está la situación en el municipio de Alberto Adriani bien bueno se nos acaba el tiempo sin embargo agradecerte nuevamente la invitación desearle éxito sin sus funciones y bueno a ustedes en casita muchas gracias por la preferencia por la sintonía feliz y bendecido inicio de semana que Dios les bendiga nos vemos mañana nuevamente chao chao que hoy hay que ganar el color de mi pasión es vino tinto mi vino tinto vamos a gritar un gol la vino tinto